Yo lo he superado a Elvis Presley. Dios lo quiso. Ya yo lo había dicho así, de esta manera, espiritualmente, sintiendo la verdad en mi transmisión de sentimiento de cantor. Entonces, la prueba está en el YouTube, por un monitor público, por una persona pública. En mi link, aquí en el YouTube, Luis Hughes, el cantor del siglo XXI, superó a Elvis Presley. Ese es mi link, y mi canal es Eric Suárez Hughes. Y por esto, les voy a cantar una canción propia, de mi propia inspiración. La última vez que yo, mi último oriento di, la última vez que yo te besé, te toco y será mejor. Y no te dejas tocar, tal vez volverá mejor, nuestro amor. Era un día que soñamos, cuando estábamos mojados, en la playa y con la arena, jugando. Siento que se va mi vida, porque tú ya no me quieres, y le pediré al cielo, tu amor. No sé, porque yo sufrí, cuando me empezó a gustar, tu andar de mujer que yo acompañé. Será mejor empezar, lo que soñamos ayer, verás que así está muy bien, amarse. Era un día que soñamos, cuando estábamos mojados, en la playa y con la arena, jugando. Siento que se va mi vida, porque tú ya no me quieres, siento que se va mi vida, porque tú ya no me quieres, y le pediré al cielo, tu amor. En un día que soñamos, 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 cuando estábamos mojados, en la playa y con la arena, jugando. Siento que se va mi vida, porque tú ya no me quieres, y le pediré al cielo, tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Adiós. 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 Adiós.